Ya he puesto la pizza, a mí me recuerda la carne en salsa Como mucho más creativa de la cocina Y se queda así como rosita, eso está súper buena Y también he hecho esta galleta Para la pizza necesitamos un bol Y ahora uno de los puntos más importantes Bueno, es que no he contado una cosa, pero vamos Hasta que pase una cosa ¿Dónde está mi plato? Mientras eso se hace, lo que voy a hacer va a ser pelar las patatas El que literal tienes que echar en una olla lentejas Y ahora ya la masa la dejas ahí Son las 6.26 de la mañana Y nos vamos a ver Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Acabo de terminar de hacer una clase de barre Son las 8.30 de la mañana Os prometo que para mí no hay mejor forma de empezar el día La verdad es que me ha dado pereza ir a andar Me he levantado de seguida Pero cuando he vuelto me ha dado pereza ponerme Y Pau se puso en su habitación, en su despacho Y yo me he puesto aquí Y ahora estoy súper contenta Él ha terminado antes porque hace como media rutina por la mañana Y media rutina por la tarde Pues son diferentes Entonces él ya habrá desayunado Pero bueno, da igual porque yo me voy a ir directa a la ducha Voy a ir a ver agua primero Y estoy grabando con la GoPro porque esta mañana he tenido problemas con la cámara Ahora os cuento No sería yo si todos los veranos no tuviese un problema con la cámara La mega sudada que me ha sudado hasta el pantalón por aquí El sujetador y el pantalón Mirad quién hay por aquí ya trabajando De buena mañana Media hora más tarde ya estoy vestida Me he puesto esta camiseta nueva de Free People Y este pantalón que compré en Target hace unos meses Esto es el holgantito Estas pulsaritas que me regalaron el fin de semana pasado Y nada, voy a prepararme un café y a desayunar Os tengo que contar lo que ha pasado por la cámara Me he sentado aquí Y es que anoche yo puse mi batería a cargar Y no, esta mañana he salido por la puerta Y he tenido que darme la vuelta porque no estaba encargada Que no lo sé, se ve que se me ha roto Porque vamos, esta semana he estado grabando Antes de ayer y me funcionaba Así que nada, he buscado un cargador El original que tenía yo de mi cámara Que no va a haber doble, es solamente una batería Y solo me carga la batería original de la cámara La que venía con la cámara Así que con esa batería estoy grabando ahora Además hoy tenía un día de grabar muchas cosas Porque os tengo que terminar el vídeo de la terraza Y aparte os estaba haciendo, mi plan era haceros vlog Así que bueno, a ver cómo me salen las cosas Eso, son ahora mismo las 9 y 13 de la mañana Estoy súper contenta por eso Porque hemos ido a andar, he hecho deporte Me he duchado, me he lavado el pelo Ya he hablado con mis padres Me siento como que tengo todo el día por delante Y eso me encanta También tengo que recoger un poco en casa Porque el fin de semana pasado nos fuimos La semana pasada, o sea, vinimos el domingo Y he trabajado prácticamente todos los días de la semana Y además he estado haciendo los vídeos Que esté con la soga al cuello Porque no llego a postear 3 a la semana Algunos días en vez de subirlo el martes Lo subió el miércoles Y además he tenido las dos entrevistas de semana Así que tengo que poner lavadora Y recoger que tengo la casa un poco En esta habitación tengo que bajar las cortinas Que hemos tenido la rumba esa funcionando Y normalmente vamos habitación por habitación Y en esta habitación ya está Los viernes toca B12 Así que voy a tomármela también Mira aquí tengo todo el tenderete de batería Esta se supone que está cargando Pero no está cargando Y este es el de la Canon original Que solo me carga la batería que estoy usando Y bueno no sabía que desayunar Así que me voy a hacer una tostada Aquí tengo tofu Como si fueran huevos revueltos Pero con tofu Tengo que gastarlo Y un poco de aguacate Así que me voy a hacer una tostada con esto Mira el otro día me enseñaba esto Para poner Este es otro de los colores que tengo Tengo 3 Y mirad que buena pinta tiene mi tostada El aguacate apenas se ve Tengo un hambre que me muero ahora mismo ya Lo que me mencionaba Mira Vener Ver he terminado de desayunar he estado recogiendo un poco poniendo una lavadora y mientras acaba la lavadora y la atiendo he movido también la aspiradora por las demás habitaciones voy a ponerme a grabar parte del vídeo de la terraza que os tengo que actualizar antes de que termine el verano porque es un vídeo que lleva meses como ahí estancado y la terraza la verdad es que ha cambiado un montón desde lo último que grabé hasta esto así que os voy a grabar lo primero que grabé de la terraza y luego cómo ha evolucionado y cómo está ahora ya como el tour por la terraza un par de horas más tarde y después de una mañana de no voy a decir mucho estrés pero un poco sí porque tenía mucho miedo de quedarme sin batería porque yo no tengo de repuesto por lo que he dicho que no las puedo cargar pero bueno he conseguido lo que quería he conseguido tacharme que llevo con esta lista en mi agenda de semana en semana va pasando de una semana a otra el fucking vídeo de la terraza os prometo que se me ha hecho muy bola no es el vídeo del que más orgullosa esté pero sí creo que es el vídeo uno de los vídeos que más me pedí porque es lo que falta de la casa más el house tour ese vídeo va a ser eterno mientras os digo dónde son las cosas os cuento las historias en gran conociéndome que me enrollo tanto sé que va a ser eterno pero vamos he estado pues eso toda la mañana grabando ahí fuera toda la mañana editando recopilando porque es un vídeo de la terraza que os he hecho con cosas de hace unos meses con cosas de principio de año o sea es como que he tenido que ir recopilando cosas de aquí y de allí y montar el vídeo así que he estado toda la mañana trabajando en el ordenador y ahí fuera y ahora por supuesto mientras he estado editando he estado recargando esta batería y ahora me voy a poner a hacerte comer que voy a hacer no sé si patatas o boniatos creo que tengo de las dos no sé lo que voy a hacer pero lo que sí voy a hacer va a ser lentejas como carne en salsa de esta de las lentejas que digo que es súper fácil que literal tienes que echar en una olla lentejas, zanahoria y cuatro cosas más y tomate y se hace solo eso es lo que voy a preparar que vamos a comer a la una a ver que tengo por aquí quelitas importante y chips y aquí tengo boniatos creo que voy a hacer patatas porque tengo más de patata igual hago una patata esta que es grande y esta más pequeña yo para rallar la zanahoria la voy a cortar un poco más pequeña la meto aquí y me hace el trabajo listo tarda un segundo y me ahorra todo el trabajo de tener que rallarla yo también le pongo tomate tengo estas latas sin sal y ya cortaditos me vienen fenomenal de Trader Joe súper económico y orgánico y he echado las lentejas la zanahoria el tomate si tenéis champiñones he echado champiñones cortaditos normales en cuatro o por la mitad como sea yo no me queda ni un solo champiñón no quiero perder tiempo en ir y venir y luego de especial le pongo sal pimienta y comino y eso es tal cual una receta que cogí del canal de Youtube de Elsa Wholesome Life le di esta receta que se la hacía a su niño y fue como esta receta para tu niño y para mi me encanta a mi me recuerda la carne en salsa seguramente ella no coma carne en salsa en Australia y no sabe a carne en salsa es como un poco el color y la textura tampoco bueno no sé yo llevo muchos años sin comer carne en salsa bueno que a mi me gusta mucho lo vi en el vídeo y fue como lo tengo que hacer y desde ahí lo hago bastante sirve también para rellenar bueno para poner en pasta o para hacer pues láminas de estas de lasaña canelones yo nunca lo he hecho pero creo que serviría y a mi como me gustaba es con patata y la carne buenísimo ponen sal pimienta y otra cosa que también le pongo es levadura nutricional la levadura nutricional aparte de darle sabor tiene B12 y otras vitaminas B por lo visto así que le pongo ahí un buen chorreón y lo dejo voy a poner también un poco de salsa de tomate normal que no sea tomate cortado porque así se queda como más en salsa si no se queda un poco más seco depende de como sean vuestros tomates hacer una cosa u otra mi lata era solamente cortado nada de salsa y esta es como más salsa mientras eso se hace lo que voy a hacer va a ser pelar las patatas y cortarlas y meterlas en la freidora que me pueden echar entre 15-20 minutos en la freidora de aire así que mientras se me va haciendo todo pongo la mesa y recojo la cocina lo poco que he ensuciado porque la idea de esta receta es echarlo todo en la olla dejarlo realmente como yo he hecho la lenteja ya de bote no hay nada que se tenga que cocinar que tarde un siglo más que nada si le has echado el champiñón o yo había pensado echarle ahora calabacín pero es que justo digo ya que no le he echado nada que se tenga que cocinar porque la zanahoria está súper rayada casi así se me hace más rápido paso a ponerme ahora con el calabacín realmente se tapa la olla no para que se cocine sino para que coja el sabor se mezclen los sabores de unas cosas y de otras y coja el sabor de las especies mirad que escándalo que salen tan buenas y tan crucientes prometo que están increíbles y por aquí mirad que buena pinta voy a poner en plato hondo que coge más que no falte mirad como Gigi mira la lejanía en plan ahí falta un plato ¿no? ¿dónde está mi plato? ¿sabes que estoy hablando de ti? vaya plato bueno bueno han pasado dos horas y media desde la última vez que cogí la cámara estábamos comiendo y me llamaron bueno si no habéis visto el vídeo anterior os recomiendo que vayáis a verlo pero bueno básicamente esta semana he tenido entrevistas de trabajo las dos me han ido bien y finalmente me voy a quedar con una las dos son en estudios de barre además del que yo voy para trabajar en otros estudios y bueno en uno me dieron horas y en otro me dieron no horas me dieron muchísimas horas y aparte me mandan al siguiente nivel o sea tengo que volver a estudiar y volver a presentarme a un examen me pone súper contenta pero a la vez me da como canguere el caso es que me han llamado hemos quedado estos días antes del viernes me mandaban el contrato y yo hasta ahí estaba tranquila pero me han llamado para que vaya mañana por primera vez al estudio a enseñar una clase bueno que me han dado un montón de horas para las próximas semanas y en las próximas semanas que también van a pasar cosas entonces ya iré contando pero me estresa primero porque el estudio es como tres veces más grande que el estudio al que yo voy ahora mismo que cogen más gente que estoy nerviosa que no sé cuántas personas tengo en clase y evidentemente no quería preguntar para no quedar de cobardica porque tampoco me va a solucionar nada o sea haya las que haya voy a ir y voy a dar mi clase y bueno he cogido unos pocos de nervios en plan estaba terminando de comer bastante nerviosa y he dicho voy a tranquilizarme voy a editar todo lo que he grabado hoy y literal o sea estoy aquí que he estado editando son las tres y media y voy a preparar la masa de pizza para esta noche que esa era mi idea del vídeo de hoy pero bueno acabo de editar el vídeo y os he contado toda la receta de la carne en salsa también así que bueno eso que os lleváis pero mi idea de hoy que os he preguntado por Instagram era si queréis que ordenase el armario o si queríais que os enseñase a hacer nuestra pizza restaurante luego lo contaré mejor cuando estemos haciendo las pizzas pero ya es como que para que ir a un restaurante gastarte un dineral cuando te salen las pizzas así en casa así que bueno después os cuento el truco y bueno todo lo que hacemos nosotros básicamente para que nos sepa mejor aunque nos salga más rica ha pasado otro rato he estado aquí estudiando y lo voy a dejar ya porque realmente es que no se me van los nervios lo que tengo en nervios porque he dicho bueno lo único que puedo hacer para tranquilizarme es estudiar y ir preparada es lo único que hay en mis manos pero es que por mucho que estudie son los nervios de ir a un estudio nuevo con unos jefes nuevos con gente nueva con clientes nuevos sin saber cuántos alumnos, clientes lo que sea voy a tener así que bueno no hay mucho más que puedo hacer aquí llevo mi clase y nada he estado organizando también las horas que he echado este mes y las que me han buqueado ya para los meses que vienen porque ahora mismo en este estudio bueno es que no he contado una cosa pero vamos hasta que pase una cosa tengo como horas random luego ya se me reorganizará todo tengo horas random en el nuevo sitio me voy a poner a preparar la pizza porque tiene que estar ahí un rato subiendo y en esto ya terminará Pau bueno terminará no de hecho me ha dicho que terminaba a las 5 queda un minuto son ya las 5 de la tarde pero bueno estoy contenta porque he hecho lo de la terraza he estudiado mi clase de mañana he editado el vídeo este que estáis viendo y el vídeo de la terraza la verdad me vienen dos semanas súper 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 intensa y no es hype simplemente es que no lo puedo decir por alguien todavía así que punto en boca vamos a ponernos con la pizza que hoy es viernes y quiero tener pizza para la pizza necesitamos un bol aceite de oliva sal levadura de la que sube rápido nosotros usamos harina de pan y luego le ponemos un poco de azúcar no porque sepa azúcar sino porque el azúcar ayuda a que fermente y suba y también se le pone agua este no es el agua que le voy a poner en el que me estoy bebiendo pero si es el que os voy a enseñar pongo 3 cups de esto o sea como 3 tazas y media el sal se pone en 2 cucharaditas yo lo voy a echar así a ojo la levadura y una cucharadita pequeña de azúcar 2 tibos de aceite y ahora uno de los puntos más importantes es la temperatura del agua nosotros al principio decíamos le dan por saco o sea calentamos un poco el agua porque te pone una temperatura concreta y no nos salía bien no nos salía bien una vez no nos salía bien otra vez ni con agua fría ni con agua templada ni con agua caliente total que Pau se compró un termómetro y ahora lo que hacemos es metemos el agua en el microondas controlamos un poco la temperatura y así nos sale bien se pone una taza y media de agua y se mete en el microondas hasta esto medimos la temperatura y ya está ¿no? está llegando está llegando está llegando y ahora va echando el agua despacito como veis siempre el que hace pizza en casa es Pau ese experto es el que más le gusta y lo va meneando 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 si tenéis una máquina de estas que hace masas y pastas y pasteles pues mejor nosotros como no tenemos con la mano y llega un momento en el que ya es con las manos para hacer la masa porque si no tendrías que añadir mucha agua para que se mezcle así se te va haciendo un dough y ahora ya la masa la dejas ahí reposar nosotros la tapamos con un trapito y luego la extendemos la partimos en cuatro guardamos dos y hacemos dos entonces siempre hacemos para eso para dos días salen cuatro pizzas de aquí el día va de receta la semana pasada el domingo le dije a Pau vamos a hacernos un cóctel sin alcohol total que no sé si esto tiene un nombre en español pero aquí en Estados Unidos se llama mocktail que es como un cóctel pues eso sin alcohol y lo beben pues las embarazadas y la gente que no quiere beber alcohol yo no estoy embarazada pero bueno lo bebo igualmente me gusta mucho y bueno hay un montón de recetas por internet nosotros hicimos lo que pudimos con lo que teníamos en casa vamos a hacer uno con kombucha que también puedes usar agua con gas agua de coco menta granada limón o lima y hielo os prometo que está increíblemente bueno mirad que monada las bebidas me parece que son súper monas esta en concreto es rosa porque la kombucha era de guava y se queda así como rosita eso está súper buena hacerla y me decís que tal y también he hecho estas galletas en un molde de magdalena pero han sido una prueba así que por eso no la he enseñado la he hecho con lo que me ha sobrado de hacer leche de almendra y de avena esta semana que estamos haciendo ahora nuestra leche también nos vamos a salir aquí fuera un ratito mientras esperamos para la pizza os pareceré una exagerada pero me he tenido que poner esto porque el sitio donde más me pican los mosquitos del mundo es en mi casa pero mirad que mordedura o sea hay la pitrás llena aquí más o sea lo tengo todo lleno de picadura así que y ahí me está encendiendo Paula ya nos hemos bebió esto y nos vamos a ir a comprar champiñones para la pizza antes de que se haga más de noche básicamente este es el secreto es una piedra la compramos en Amazon la historia es que Redisco se la usan en su casa y de las veces que hemos ido a cenar en su casa algunas veces pues eso hemos comido pizza y nos encantaba entonces ya sabéis que a Paula le flipan las pizzas que en nuestra casa todos los viernes se cena pizza y que hemos probado siempre hacer pizzas de muchas maneras más sana menos sana sobre todo con harina más sana yo he investigado un montón y Pau dijo tío pues por qué no la compramos y así nos sale más buena porque además otra cosa es que hay veces que nos apetece a lo mejor pedir algún sitio que en Seattle además de que cocinábamos bastante pues muchas veces pues pedíamos o íbamos a comer por ahí pero en nuestro barrio no nos gusta la comida que hay hay como muy comida mucha comida rápida por un lado es eso es que no sea sano y por otro lado es que no sea vegano vegetariano entonces tenemos esos dos filtros eso nos ha venido muy bien porque hemos ahorrado dinero en el tema de salir a comer o de pedir sobre todo domicilio y también nos ha venido bien porque nos hemos vuelto mucho más pues venga a copiar ideas de restaurante o a buscar recetas por internet como mucho más creativo de la cocina Pau antes de irnos a Chicago se compró la piedra esta y hemos estado investigando cómo hacer masa pues eso masa con harina normal masa con harina integral masa con espelta masa con hemos probado muchas cosas y hemos llegado a la conclusión de que esta es la harina la harina de pan que es con la que más buena sale y nada el secreto es la la piedra nos ha costado 27 dólares Pau si no 26 27 no ha sido muy caro y lo que hacemos es poner el horno a tropecientos mil o sea lo más caliente que se pueda y una vez que está súper caliente evidentemente la piedra está dentro está súper caliente entonces ponemos el papel de horno este que tenemos que es reusable puede ser papel de horno normal y trasladamos la pisa así la metemos la soltamos a la piedra nunca sal y entra del horno evidentemente porque está muy caliente cinco minutos tiene la pisa hecha súper 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 rica voy a dejar el link en la cajita de descripción para que eso la compréis por ahí o cogéis el nombre y busquéis otra pues eso para que cojáis los detalles y sepáis qué tipo de piedra es por favor es que mirad que pinta la la masa madre mía de mi vida ya he puesto la pizza en el plato se está haciendo la otra y voy a cerrar el vídeo aquí porque literalmente pausa yo la ducha y yo me estaba esperando que saliera mi pizza estaba en el sofá me estaba quedando medio sopa y mañana me tengo que levantar otra vez a las seis y poquito así que nada os voy a dejar aquí espero que hayáis disfrutado con el vídeo de hoy que os haya parecido interesante interesante no es interesante pero que os haya llevado la atención la receta os prometo que la de la carne en salsa esa está increíble la de la lenteja la masa de pizza con la eso es un life changer en plan te cambia la vida ah y la bebida esta mojito mocktail como queráis llamarlo súper rico súper rico increíble así que nada espero que probéis alguna de las recetas si es así contadme por instagram contadme en los comentarios suscribíos al canal compartir el vídeo con alguien que le pueda interesar esta receta y nada más yo os mando un beso súper grande y como siempre nos vemos en el siguiente chao chao Gracias.